¿Cuál sabés hacer vos, Antunes? Tengo una plancha. Mirá, mirá la plancha. A ver, a ver. Mirá la plancha. Mirá lo que es la plancha. ¡Ey! Tenés media. Ahí está, ¿eh? Mirá, mirá. Mirá esto, mirá esto. A ver. ¡Wow! Muy bien, ¿no? A ver, vos, Cusa. A ver, Cusa. Cusa, plancha. A ver. A ver, Cusa. A ver qué va a ser. Algo ahí, algo ahí va a ser. A ver, a ver. Front lever. Pará, Cusa, ¿eh? Pará. ¿Lo vas a hacer? ¿Es bueno? Es bueno. ¿Es llamativo? Sí. ¿Es para pasar en cámara lenta? La que vos quieras. Ah, ok. Iberia, ¿te imaginás tener? Oh, está bien la de Cusa. Mirá, le gustó a Magui, ¿eh? Mirá. Mirá onda. Uy, ¿qué hace Cusa? Mirá, mirá, mirá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Cusa, Cusa! A ver. ¡Uy! 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 ¡Uy, bueno! ¡Uy! ¡Uy! Mirá, 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 mirá. Muy bien, ¿eh? ¡Bien, Cusa! ¡Excelente! Muy bien. Bien, después te mirás medio tiernito a lo último. Te hace todas las cosas grossas y te hace... Claro, ¿no? Sí, así te hace. Se sonríe más tierno a lo último. Cusa, oíme, vos tenés tu mamá, tu papá, ¿cómo es tu familia? Yo vivo con mi perro. Ah, vivís con tu perro. Sí. ¿Y en dónde vivís? En Solano. En Solano. ¿Y qué, de toda la vida de ahí? ¿De San Francisco a Solano? Sí, viví en Quilmes y en Solano, pero la mayoría de Solano. ¿Y te gusta vivir ahí? Sí, porque hiciste así. Como que te gusta el barrio. Yo soy local en todos lados, así que me siento cómodo. ¿Te sentís cómodo? Sí, acá también. ¿Y el perro cómo se llama? Se llama Moncho, es un dobo argentino. ¿Moncho le pusiste? Sí. ¿Y que nunca vino acá el perro? Ah, ¿es muy grandote? Es 53 kilos tiene. Ah, no, que se cree que es un gas. Claro. ¿Es ovejero? Dogo argentino. Ah, Dogo, Dogo. ¿Tiene alguna mancha? Ninguna. Ah, ni. Al vino total. Claro, porque eso tienen alguna. Y vos, Super Román, ¿cómo vivís?